Tanto de llamarte pero me lleva al buzón Los mensajes a ver descambio Todo mi amor y mi esfuerzo No te importo, no, no Mi corazón me lo rompiste en dos Si ya no sientes nada Me voy, ven, dame la cara Vete, dale espalda Tomándote que la se me quita Todo el dolor que siento ahorita Claro que dolió En decirme adiós Cómo voy a borrarte de mi mente No puedo pensar que otra gente Te vi en sus besos Si te nos daba mejor Cuando a otras miro Luego, luego pienso en ti Si me ves contento No es así No sabes cuánto te quiero aquí Trato de actuar Si, como si fuera un hombre normal Pero me hace falta Verte por la mañana Era rutina Era rutina diaria Tomando tequila Se me quita Todo el dolor que siento ahorita Claro que dolió Si, si sientes que esto murió Si sientes que esto murió Yo le rezo a la virgencita A ver si nos resucita Tomando entre tanta gente Dame otra yo pago Con tal de no estar solo Cuando la luz apago Sé que a mi nombre brindaste No te iba a dar la luna Yo quería llevarte Tomándote que la se me quita Todo el dolor que siento ahorita Claro que dolió El decirme adiós No te iba a dar la luna No te iba a dar la luna Si, ¿verdad? No te iba a dar la luna O si no se puede No te iba a dar la luna Gracias por ver el video.